Los candidatos a las elecciones debaten por última vez. ¿Sánchez, Díaz, Abascal y Feijó? No, Feijó no. No es que Feijó no haya sido invitado, es que simplemente no se ha atrevido a ir. ¿Y por qué es eso? Porque cada vez que habla, miente. Feijó dijo que el PP votó a favor de subir las pensiones cuando su voto fue en contra. Después dijo que el Partido Popular siempre había subido las pensiones conforme a la inflación. Y cuando la entrevistadora le dijo que no era correcto, pasó esto. Siempre lo hemos hecho, yo en el Senado. No es correcto, señor Feijó. Es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2018. Yo no sé de dónde saca usted eso. Y como al final se demostró que era mentira, a las horas tuvo que rectificar con un tuit. Hizo lo mismo con el asunto del espionaje de Pegasus. Dijo esto. Hoy el juez ha archivado el caso por falta de colaboración de usted. Y la realidad es que se había archivado por falta de colaboración de Israel, no de Sánchez. Y dos días después, Feijó reconoció que había mentido, pero dijo que fue porque lo había leído en un teletipo. Que no te extrañes si Feijó no quiere debatir. Extrañate si alguna vez empieza a decir la verdad. Gracias. Gracias. Gracias.